Más de 50 años después de la represión policial en la Convención Nacional Demócrata de 1968, Chicago será nuevamente sede del evento electoral del partido. La oposición a la guerra en Gaza está generando una ola de manifestaciones en la ciudad, lo que recuerda a los eventos de aquel verano. No obstante, la situación actual difiere significativamente con una candidatura demócrata ya definida en Kamala Harris y un liderazgo progresista a la alcaldía de Chicago. Además, el movimiento estudiantil en apoyo a Palestina ha perdido fuerza durante el receso de verano universitario. En 1968, el malestar social en Estados Unidos era alto, marcado por los magnicidios de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. La oposición a la guerra de Vietnam, que creció durante años en los campos universitarios, culminó en un fuerte movimiento antibélico. Las protestas del momento recibieron una dura represión policial en Chicago, mientras que hoy el movimiento contra la guerra de Gaza enfrenta una clase política que ha desestimado sus demandas. La respuesta policial del entonces alcalde Richard J. Daly, que movilizó a más de 12.000 policías, contrastará con la postura actual del alcalde Brandon Johnson, quien promete proteger el derecho a la protesta.